Muy buenos días. En esta ocasión continuaremos con el desarrollo del componente de mecánica clásica del área de ciencias naturales físicas, el eje temático mecánica en fluidos. Soy Mónica Hoyos, docente de matemáticas y física, y les doy la bienvenida a esta sesión de Pérez Pérez Palvar. Para hablar de fluidos debemos recordar que una de las diferencias es que los átomos de las sustancias en estado sólido se encuentran más unidos, más organizados y por lo tanto tienen una forma definida. Mientras que en los líquidos y los gases, los átomos se encuentran más separados entre sí y tienen la característica de tomar la forma del recipiente que los contiene. Por lo cual podemos decir que las sustancias en estado líquido y gaseoso pueden fluir. En este caso nos concentraremos principalmente en el estado líquido, ya que el estado gaseoso se aborda desde la teoría del gas ideal. Para esto debemos recordar que la densidad de cualquier sustancia o material es la relación que hay entre la masa y el volumen de dicha sustancia. La densidad es directamente proporcional al valor de la masa. Entre más masa tenga la sustancia, mayor va a ser la densidad, siempre y cuando el volumen permanezca constante. Pero la densidad y el volumen tienen una relación inversamente proporcional, lo cual indica que para una masa constante, si tenemos un aumento en el volumen, entonces se va a producir una disminución en la densidad en igual proporción. O viceversa, si el volumen disminuye, la densidad aumentará en igual proporción. Insisto, para una masa constante. Debido a que la masa se encuentra directamente relacionada con la densidad y que además la masa se encuentra directamente relacionada con el peso, podemos decir que entre más denso sea un objeto, más pesado es. Aquí tenemos una piedra que se ha ido al fondo del recipiente con agua. Y tenemos un corcho que está flotando. La piedra es más pesada, se ha ido al fondo del agua, y por lo tanto es más densa que el agua. Además, podemos concluir que el corcho flota porque es menos pesado, es menos denso que el agua. Con lo anterior vamos a resolver esta pregunta. Aquí he dejado la fórmula para que recordemos. Dice, la gráfica muestra la densidad de una sustancia sólida de 8 kilogramos en función de la temperatura. Con base en la gráfica se puede concluir que su volumen es A, mínimo cuando la temperatura es de menos 15 grados Celsius. B, mínimo cuando la temperatura es de 5 grados Celsius. C, máximo cuando la temperatura es de 5 grados Celsius. D, mínimo cuando la temperatura es de 15 grados Celsius. Nos está preguntando acerca del volumen. Y sin embargo, en el enunciado nos dice que nos muestra una gráfica donde tenemos densidad en función de la temperatura. Es decir, que yo no puedo ver directamente el volumen sobre la gráfica, pero ya sabemos que la densidad y el volumen se encuentran relacionados de manera inversamente proporcional. Además, hay que tener en cuenta que las opciones de respuesta están hablando de valores mínimos y máximos, por lo cual en la gráfica lo que nos debe interesar son los extremos, donde podemos verificar esos mínimos o esos máximos. De ahí ya podemos descartar esta respuesta D, porque aquí nos está ubicando en una temperatura de 15 grados, y la temperatura de 15 grados Celsius no se encuentra en ningún extremo. Miremos entonces, dice que el volumen es mínimo cuando la temperatura es de menos 15. Si nos ubicamos en una temperatura de menos 15 grados Celsius, observamos que el de todo el rango de valores de la densidad para menos 15 grados es el mínimo. Eso significa que el volumen va a ser máximo, porque son inversamente proporcionales. Y esta opción de respuesta nos está diciendo todo lo contrario, por lo tanto también se descarta. La respuesta correcta entonces está entre la B y la C, y estas dos opciones de respuesta nos ubican en una temperatura de 5 grados Celsius. Y observamos que en 5 grados Celsius la densidad tiene un valor máximo y es inverso al volumen, entonces significa que el volumen toma un valor mínimo, por lo cual la respuesta correcta es la B. Otro aspecto importante a tratar es la presión. Miremos esta pregunta. La presión es la relación que hay entre una fuerza perpendicular aplicada y su área de aplicación. Los bloques mostrados en la figura tienen diferentes formas, pero igual masa. A partir de la situación se puede concluir que, analicemos, nos están preguntando una conclusión acerca de la presión, y acá nos está diciendo que la presión en la relación entre la fuerza perpendicular aplicada y su área de aplicación. Y aquí está la forma que nos muestra esa relación. Observamos aquí que la presión es directamente proporcional a la fuerza. Entre más fuerza aplique en un punto, mayor va a ser la presión en ese punto. Entre menos fuerza aplique, menor va a ser la presión en ese punto. Eso, cuando el área permanece constante. Pero la presión y el área son inversamente proporcionales. Lo cual quiere decir que si yo estoy aplicando una fuerza fija, pero la aplico en un área grande, entonces voy a tener una presión pequeña. Pero si yo aplico esa misma fuerza en un área pequeña, entonces voy a tener una presión grande. Son inversa. Con esta información vamos a descartar. Ah, todos ejercen la misma presión. Para que sea la misma presión debemos tener la misma fuerza y la misma área. O que se compensen entre sí. Nos está diciendo, la masa de los tres objetos es igual. Significa que tienen igual peso. Y es el peso, precisamente la fuerza que se está ejerciendo sobre esta superficie. Entonces, listo. Tenemos la misma fuerza. Luego, tendríamos que tener la misma área de apoyo. Y si observamos los dibujos, el área del objeto uno en la más pequeña de las tres, el área en contacto con la superficie del objeto dos es la más grande de las tres, y el área del objeto tres es intermedio. Entonces, la opción de respuesta A, todos ejercen la misma presión, no es correcta. Porque si bien tienen la misma masa, por tanto el mismo peso, pues no tienen el mismo valor del área en contacto con la superficie. Por lo tanto, la presión no es la misma. La opción de respuesta B. Dice, el objeto tres está ejerciendo mayor presión sobre la superficie porque su lado de apoyo es mayor que el que tienen los objetos uno y dos. Esa también la descartamos. Porque ya vimos que el objeto cuya área es mayor es el segundo. Y acá nos está diciendo que no, que es el tercero, el que tiene mayor área. Entonces, no. La opción C. El objeto dos está ejerciendo mayor presión sobre la superficie porque su lado de apoyo es mayor que el que tienen los objetos uno y tres. Listo. Dice, el lado de apoyo del objeto dos es mayor que uno y tres. Eso es cierto. Pero ya sabemos que el área y la presión son inversamente proporcionales. Si el área del objeto dos es mayor, entonces la presión debe ser menor. Por descarte, entonces, nuestra respuesta correcta es la D. Hasta ahí sería suficiente para responder. Sin embargo, voy a aclarar y vamos a verificar que sí. El objeto uno está ejerciendo mayor presión sobre la superficie porque su lado de apoyo es menor que el que tienen los objetos dos y tres. Y como tiene menor área, eso significa que tiene una presión mayor porque son inversamente proporcionales. La presión como la acabamos de ver aplica para tanto sólidos como líquidos. Pero ahora vamos a ver la presión hidrostática, es decir, exclusivamente de los líquidos. La presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido. No del objeto que tengamos sumergido en el líquido, sino del líquido como tal. Es directamente proporcional a la gravedad y directamente proporcional a la profundidad del punto en el que yo deseo medir esa presión. Aquí en la derecha superior hay un recipiente que contiene un líquido. En ese líquido se ha introducido un cubo y observamos la diferencia de la presión hidrostática con la presión que puede ejercer cualquier objeto sólido. Un objeto sólido sobre una superficie va a ejercer fuerza y por lo tanto presión en una dirección. Hacia abajo, por ejemplo, debido a su peso. Pero en los líquidos, digamos si esto es agua, al estar este bloque aquí, el agua va a ejercer presión en todas las caras del objeto y además va a ejercer presión en las paredes del recipiente que lo contiene, así como se observa de forma perpendicular. Tenemos dos posibilidades. Por un lado, son varios recipientes conectados por su base, los cuales contienen un líquido, digamos que es agua. Entonces, como es agua, todo lo que está contenido aquí, podemos decir que la densidad del líquido va a permanecer constante, la gravedad también constante. Y lo que vamos a analizar es cómo cambia la presión con respecto a la profundidad. Para eso, hemos marcado estos puntos M, N, O y R. La presión y la profundidad son directamente proporcionales. M y N, que son los que están a mayor profundidad, tienen toda esta cantidad de líquido por encima de ellos. Y es el peso de esa cantidad de líquido la que va a ejercer presión en esos puntos. Mientras que R tiene menor cantidad de líquido, por lo tanto, la presión en ese punto va a ser menor. Y el punto O, pues, tiene aún menor cantidad de líquido, está a menor profundidad. Por lo tanto, va a tener aún menor presión. Veamos otro caso, en el que tenemos un objeto que se ha sumergido primero en una sustancia con una densidad mayor y luego en una sustancia con una densidad menor. Este objeto se ha sumergido hasta la misma profundidad. O sea que ahora vamos a mantener este valor constante. En el primer instante tenemos un líquido de mayor densidad y en el segundo instante un líquido de menor densidad. Como el objeto está en la misma profundidad, quiere decir que la cantidad de líquido por encima en este instante es igual a la cantidad de líquido por encima en este otro instante. Lo que ocurre es que son diferentes líquidos, uno más denso que el otro. En el primer caso, como es más denso aquí, entonces esta cantidad de líquido va a tener más peso y por lo tanto va a ejercer mayor presión sobre el objeto porque a mayor densidad del líquido por encima del objeto vamos a tener mayor presión sobre el objeto. Acá tenemos menor densidad, tenemos la misma cantidad por encima, pero menor densidad es un líquido menos pesado, por lo tanto la presión es menor. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a responder esta pregunta. Dos buzos se hunden a una profundidad bajo el nivel del mar como indica la figura. La gráfica que corresponde a los valores de las presiones hidrostáticas sobre cada uno de los buzos es, observamos, dos buzos, el primero se sumerge a esta altura, mientras que el segundo se sumerge aún más. Por lo tanto, según lo que vimos antes, la cantidad de líquido por encima del buzo 2 es mucho mayor. Como es mayor cantidad, pues pesa más y por lo tanto la presión sobre el buzo 2 es mayor que la presión sobre el buzo 1. De ahí ya podemos descartar la C y la D porque nos están dando todo lo contrario. Nos dicen, no, es que la presión sobre el buzo 1 es mayor. Las dos gráficas nos están dando esa misma apreciación, pero una con barras verticales y otra con barras horizontales. Y eso no es cierto, sabemos que es al contrario. Entonces, se descarta. La B nos está diciendo que no importa que un buzo esté más arriba y el otro se haya sumertido un poco más, que ambos tienen la misma presión. Y eso tampoco es cierto. La respuesta es el buzo 1 que está a menor profundidad, siente menor presión hidrostática, y el buzo 2 que está a mayor profundidad, tiene o experimenta mayor presión hidrostática. Otro aspecto para estudiar con respecto a los fluidos es el principio de Pascal. La presión ejercida sobre un punto de un fluido se transmite exactamente igual a todos los puntos que lo conforman. Por ejemplo, aquí tengo un globo con agua, pero ese globo tiene agujeros. Además, he conectado una jeringa que también tenía agua, y al hacerle presión aquí, esa presión va sobre el agua que estaba contenida en la jeringa, y a su vez se transmite en todos los puntos exactamente igual. Por eso, por todos los agujeros va a salir el agua con igual presión. Entonces, este recipiente que tengo aquí lleno de agua, tiene dos orificios de igual área. En el orificio de la izquierda he aplicado una fuerza. Sobre esta área me va a producir una presión que se va a transmitir en igual magnitud en todos los puntos del líquido. Va a salir disparado el tapón con el mismo valor de la fuerza que le aplique. ¿Y por qué va a salir con el mismo valor de la fuerza? Porque estas áreas son iguales. Y la presión debe mantener esa proporción. Pero, ¿qué ocurre si ya no tengo áreas iguales? Aquí dejamos la misma, pero acá utilizamos un área más grande. Si en este extremo derecho utilizamos un área más grande, resulta que como debo mantener la misma proporción de la presión, entonces la fuerza que me resulta acá va a ser también más grande. Entonces, si el área 2 aumenta, la fuerza 2 también tiene que aumentar. Esto tiene una aplicación muy importante en nuestra vida diaria, y es que al aplicar una pequeña fuerza, yo puedo multiplicarla. Por ejemplo, un gato hidráulico, para cambiar la llanta de un automóvil. Directamente con la fuerza de nuestros brazos, no vamos a poder levantar un automóvil. Este sistema podemos hacer que la fuerza que aplico con mis brazos se multiplique para poder elevar grandes masas, como la de un automóvil. ¿Qué tanto se puede multiplicar? Pues si el área de acá es el doble de grande que donde aplico la fuerza, pues la fuerza se duplica. Si es 10 veces mayor, pues la fuerza se aumenta 10 veces. Teniendo en cuenta esto, entonces respondamos esta pregunta. ¿Cuál es la configuración más adecuada para elevar un carro de una tonelada y hacer la respectiva revisión mecánica? Observamos los diagramas. Ya sabemos que buscamos que la fuerza que yo aplico se multiplique, se aumente para que esa fuerza sea capaz de elevar una masa o un peso tan grande como el de un carro. Lo ideal es que para que se multiplique esa fuerza, debo colocar el carro en la zona de mayor área. Por lo tanto, ahí podemos descartar la opción A y la opción B. En estas opciones se está ubicando el automóvil en el área más pequeña y entonces me daría el efecto contrario. Y entre la C y la D, lo más óptimo es que la diferencia de las áreas sea más notoria y que el automóvil, por supuesto, vaya en el área mayor para que la fuerza resultante ahí sea mayor y poder cargar todo ese peso. Otro principio muy importante que es el principio de Arquímedes. Aquí tengo un objeto de 200 con un volumen de 200 mililitros. Tengo un recipiente con 400 mililitros de líquido. Si yo coloco el objeto dentro del líquido, el nivel de agua se me va a desplazar. Como coloqué el objeto totalmente dentro del líquido y eran 200 mililitros, pues el nivel tiene que pasar de 400 a 600 porque le agregué un volumen de 200. Todo este líquido, el volumen de este líquido, tiene un peso determinado y ese peso es el que hace que aparezca una fuerza de empuje. ¿Cómo es esa fuerza de empuje? Esa fuerza de empuje va verticalmente hacia arriba porque se desplazó ese volumen del líquido. ¿Listo? Si en lugar de haber colocado el objeto totalmente dentro del agua, hubiera buscado la manera de que quedara solo la mitad sumergido, es decir, solo 100 mililitros, entonces el nivel no habría subido hasta 600, sino solo hasta 500. Y también tendríamos una fuerza de empuje, pero de menor valor. En ese sentido, cuando tenemos cualquier objeto dentro de un líquido, fuerza del peso, que es normal, siempre dirigida hacia abajo, verticalmente hacia abajo, masa por gravedad. Y siempre vamos a tener una fuerza de empuje dirigida verticalmente hacia arriba. Contrarresta un poco el peso del objeto. Por eso es que cuando nos metemos en la piscina nos sentimos un poquito más livianos. No es porque nuestro peso haya disminuido. En realidad nuestro peso sigue siendo el mismo. Pero hay una fuerza de empuje que nos ayuda a sostener, digámoslo así, porque ese empuje siempre va contrario al peso. Entonces, aparentemente, nos sentimos más livianos. Miremos este ejercicio. Un dinamómetro es un instrumento que se utiliza para medir fuerzas. Cuanto más se estira su resorte, mayor es la fuerza que se ejerce sobre él. En la figura se muestra un objeto atado al dinamómetro en dos casos. Primero, mientras está en el aire. Segundo, cuando se ha sumergido en agua. Con respecto al estiramiento del resorte, ocurre qué? Entonces, acá nos está diciendo que cuanto más se estira el resorte, mayor es la fuerza que se ejerce. Y vemos que en el aire hay un mayor estiramiento del resorte. Por eso llegó hasta acá más abajo. Lo cual quiere decir que aquí hay una marca en el dinamómetro de mayor fuerza. Por eso podemos descartar la A. Que aquí nos está diciendo lo que en el aire hay menor fuerza. Y no, ya vimos que se estiró más el resorte, es porque hay mayor fuerza. Descartamos la A. Lo mismo podemos hacer con la C, porque dice el dinamómetro en el aire marca un valor mayor de fuerza, si es cierto. Pero nos dice, porque en el agua la masa del objeto disminuye. Y resulta que no importa si el objeto está en el aire o en el agua, pues tiene una masa dada. La masa no va a cambiar, no va a aumentar, ni va a disminuir porque está en el aire o en el agua. Porque la masa es la cantidad de materia que está conformando ese objeto. No depende de qué lo está rodeando, si aire o agua. Entonces la A y la C, descartada. Luego, entre la B y la D, la respuesta es la D. Siempre cuando un objeto se sumerge en un líquido, va a aparecer una fuerza de empuje. Dirigida verticalmente hacia arriba. Y es lo que hace que el resorte no se estire todo lo que se estiró en el aire. Agradezco su atención. Feliz día para todos. Muchachos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrea Muñoz. Y el día de hoy vamos a abordar tipología de preguntas y saberes asociados a los ejes temáticos de escalas de temperatura, calorimetría y equilibrio térmico que están asociados a la componente de termodinámica que corresponde al área de física dentro de la gran área de ciencias naturales. Sean ustedes bienvenidos. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en esta sesión. Inicialmente, para mí es importante que nos quede claro que a veces en las formas coloquiales tenemos confusiones asociadas a algunas definiciones bien interesantes para llevar a cabo el análisis asociado a los eventos que ocurren cuando un objeto está interactuando. Y es por ello que traemos a colación algo muy importante asociado a las diferencias entre calor y temperatura. Aquí podemos ver a una persona y recordemos y contextualicemos nosotros mismos que si una persona va desde un lugar donde hay bajas temperaturas hacia un lugar donde está muy soleado, esa persona lo que va a decir es que está muy caliente. Pero si esa persona, imagínense que se fue a un lugar muy soleado, digamos a la costa de Colombia y regresa a su ciudad de origen, digamos Pasto, pues veremos que hizo un cambio de estar en un lugar muy soleado, a un lugar de baja temperatura y entonces esta persona va a decir que tiene frío. Bien, en ese orden de ideas aquí lo que podremos analizar es que el frío y el calor son sensaciones fisiológicas subjetivas a cada individuo. Entonces veremos que de acuerdo pues a nuestras condiciones y a nuestra costumbre y demás, pues hay unas personas que se ven menos afectadas a cambios de temperatura que a otras. Sin embargo, notar, pues esos cambios generalmente nosotros los indicamos en función de una sensación fisiológica particular. Como la idea fundamental aquí es no depender de las condiciones subjetivas de cada persona, pues entonces viene este concepto bien interesante asociado a la temperatura. Entonces, esa temperatura se va a utilizar como una medida objetiva que es independiente de la sensación fisiológica de las personas. Entonces, aquí uno va a decir es, estaba una persona en un lugar cuya temperatura era 2 grados centígrados y viajó a un lugar donde la temperatura era 28 grados centígrados. Fíjese entonces que nosotros ya como individuos aprendemos a identificar unas temperaturas pues como que con un ambiente determinado. En ese orden de ideas, esas temperaturas, fíjese que están siendo medidas independientemente de lo que siente como sensación fisiológica una persona y pues ya serán un elemento mucho más interesante y más generalizado que nos permitirá un estudio más profundo. Una vez identificados esos como tips generales asociados a calor y temperatura, entonces vamos pues con una expresión mucho más formal. Entonces, aquí recordemos que esa introducción nos permite definir a la temperatura como una magnitud que se relaciona con la sensación de calor o frío. Aquí en esta diapositiva entonces presentamos esta primera definición y debemos recordar que si nosotros hacemos un análisis más a pequeña escala, pues la materia está formada por moléculas que nosotros decimos que son partículas pequeñas. Entonces, esas partículas pequeñas, pues si nosotros las analizamos aquí, por ejemplo en este GIF, podemos ver de que están en constante movimiento y que tienen un movimiento pues bastante desordenado. Es por eso entonces que estos movimientos están asociados con algo que se conoce como energía interna. Entonces, si queremos complementar este concepto de temperatura, pues podríamos decir entonces que esta temperatura expresa el grado de agitación de las moléculas y entonces si tenemos una mayor energía interna, esto nos va a producir un incremento en la temperatura. Entonces, fíjense que automáticamente de estar partiendo de una sensación, pues esa sensación la estamos asociando inherentemente con un movimiento relacionado con un análisis microscópico o a pequeña escala de qué es lo que pasa con las moléculas que conforman a la materia. Aquí podemos ver algo bastante interesante. Fíjense que tenemos a dos objetos, en este caso uno que está a 100 grados de temperatura y otro que está a 0 grados de temperatura. Imagínense entonces que estos dos objetos están en contacto y se está llevando a cabo algo que se llama transferencia. En la transferencia, lo que pasa es que esas moléculas que estábamos analizando chocan y se transfieren energía. Y entonces, si vemos esto, podríamos analizar por la escala de color que el frío se calienta y el caliente se enfría. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que este cuerpo que estaba frío, imagínense que aumentó su temperatura porque estuvo en contacto con un cuerpo a una temperatura superior a la de él. ¿Y qué pasó con este cuerpo que estaba caliente cuando interactuó con este cuerpo que estaba frío? Pues imagínense que su temperatura disminuyó. Entonces, estamos diciendo que ese cuerpo caliente se enfrió. Cuando estamos haciendo estas asociaciones, como ya habíamos identificado qué era lo que pasaba con la energía interna, que estábamos analizando en un punto de vista microscópico, pues entonces uno aquí dice que cuando un objeto se enfría, lo que pasa es que disminuye su energía interna y que cuando un objeto se calienta, lo que pasa es que está aumentando su energía interna. Con estos conceptos claves, entonces viene esta definición de calor. Calor, entonces, sería la energía que se está transfiriendo entre dos cuerpos, fíjense los que teníamos aquí, debido a las diferencias en sus temperaturas. Importante que tener en cuenta que si las temperaturas de esos cuerpos en algún momento se igualan a una temperatura final, es donde tenemos asociado un concepto que se llama temperatura de equilibrio. ¿Qué pasa? Pues que la temperatura de ese cuerpo frío en algún momento se igualó con la temperatura del cuerpo caliente, y entonces cuando pasa ese análisis, que también es bastante particular, estamos hablando de un concepto de equilibrio térmico. De forma general, como todo lo estamos asociando con la energía interna, entonces decimos que si un cuerpo gana energía interna, lo que está haciendo es que está absorbiendo calor, y que si un cuerpo pierde energía interna, lo que está haciendo es desprender calor. Entonces, fíjense cómo esos cambios de temperatura en un momento dado los estamos asociando con unos movimientos que inherentemente relacionan un análisis microscópico o a pequeña escala de la materia, y automáticamente estamos dando unas definiciones de calor y temperatura en función de estas variables de interés. Una vez identificados todos estos elementos asociados a nuestras variables de interés, recordemos que la temperatura en física es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Esta temperatura es una medición de la cantidad de calor. Aquí recordamos entonces, pues, que uno de los elementos más utilizados para medir esas temperaturas es el termómetro. Aquí tenemos un ejemplo de él. Y recordemos entonces que estas escalas de temperatura, digamos que de acuerdo al sistema internacional de medidas que utilicemos, pues tiene como que una métrica, ¿no? Aquí particularmente les recuerdo que si tenemos a una temperatura en grados centígrados, y la queremos convertir a grados Kelvin, entonces, a los grados centígrados debemos sumarle 273.15, y automáticamente entonces esa temperatura está expresada en grados Kelvin. Ahora, aquí, por ejemplo, les presento una relación donde tenemos una temperatura en grados centígrados y la queremos tener en grados Fahrenheit. Entonces, lo que debemos hacer es que esa temperatura en grados centígrados la multiplicamos por 9 quintos y al resultado le sumamos 32. Existen otras escalas de temperatura, sin embargo, pues, lo que he podido identificar es que estas escalas o estas métricas son las que tradicionalmente más utilizamos. Fíjense que cuando los cuerpos están, pues, directamente asociados a cambios en la temperatura, pues, resulta que esos cuerpos tienen un fenómeno que se llama dilatación térmica. Y ese fenómeno, pues, es bien, bien importante tenerlo presente porque, pues, es fundamental para el desarrollo de productos tecnológicos. Este cambio de temperatura puede implicar que un cuerpo tenga cambios en su longitud, en su área y su volumen. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen que nos asocia a la dilatación lineal. ¿Eso qué quiere decir? Pues, que un cuerpo que está sometido a cambios de temperatura está teniendo variaciones en la longitud debido, pues, a ese cambio que estamos analizando. Entonces, imaginémonos aquí, tenemos a una barra que estaba a una temperatura inicial y que tenía una longitud L1 dada. ¿Y qué pasa? Pues, que esta barra estuvo sometida en un medio donde hubo un cambio de temperatura asociado a T2 y que por eso, entonces, esta longitud de esta barra cambió y entonces ahora es L2. Entonces, miren que ese cambio asociado a la comparación entre la longitud final y la longitud inicial de esa barra es lo que nosotros conocemos como delta L y importante tener en cuenta es que como ese cambio es debido a una variación en la temperatura medida respecto a su posición inicial, pues, depende de esta, de este valor de alfa que es el coeficiente de expansión lineal, que es característico de cada uno de los materiales. Entonces, fíjense que la unidad de medida de este coeficiente es grados centígrados a la menos uno, o sea, que este es equivalente a que tuviéramos a este valor y su unidad de medida fuera uno sobre grado centígrado. Entonces, miren estos valores aquí. Importante tener en cuenta y recordar qué pasa con la notación científica y ver además que de acuerdo a cada material, pues, este valor de este coeficiente cambia. Entonces, aquí en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver que el coeficiente de expansión lineal más, pues, con el valor mucho más significativo es el de zinc y el menos significativo es el del vidrio. Otro análisis importante que debemos hacer es que los cuerpos no solamente pueden hacer cambios en la longitud, sino en su área. Y recordemos, esos cambios son debidos, pues, a variaciones de la temperatura. Entonces, cuando pasa eso, por ejemplo, aquí vemos a este rectángulo verde. Ese rectángulo verde, pues, tiene un área que está asociada con el valor de la base y de la altura inicial. Y entonces, imaginémonos que ese rectángulo está hecho de un material que cambia cuando estamos viendo variaciones en la temperatura. Y entonces, ese cambio estuvo asociado, pues, con una maximización de su área, pues, final. Entonces, imaginémonos que este rectángulo verde, después de que hubo un cambio de temperatura, ya no era de ese tamaño verde, sino del tamaño azul. Entonces, como nosotros siempre vemos cómo está cambiando algo en función de una condición inicial, entonces, aquí podemos ver que ese incremento o esa variación en el área va a estar asociado con la diferencia entre el área final y el área inicial de esta superficie analizada. Como nuevamente llegamos a esta expresión, en esta expresión debemos tener en cuenta que, pues, este cuerpo cambió debido a variaciones en la temperatura, que esas variaciones las vemos o las analizamos respecto a un tamaño o un área inicial y que eso depende de dos veces alfa, donde alfa es el coeficiente de expansión lineal. Nuevamente, importante tener en cuenta aquí, pues, que de acuerdo al material, pues, ese valor cambia de manera significativa o no. Ahora vamos a analizar a la dilatación volumétrica o cúbica, que en realidad lo que hace es cuantificar cómo varió el volumen de un cuerpo en función a los cambios de temperatura. Entonces, digamos que en esta forma tridimensional estamos viendo a un cubo. Ese cubo tenía unas condiciones iniciales y luego hubo una variación en la temperatura donde estaba este cubo y entonces hubo como que, en este caso particular, una expansión de ese volumen. ¿Qué pasó? Pues, que ese cuerpo se volvió como más grande, ¿no? Entonces, aquí vemos en cada una de las direcciones, de acuerdo a cada una de las perspectivas de este cubo, pues, un incremento. Para poder cuantificar ese incremento, lo que debemos hacer es ver cuál fue el volumen final y compararlo respecto al volumen inicial. Y es por eso, entonces, que como ese cambio de volumen lo comparamos respecto a la posición inicial y se debió a los cambios en la temperatura, pues, para poderlo calcular, debemos tener en cuenta nuevamente a este valor constante, que es tres veces alfa, donde alfa es el coeficiente de expansión lineal. Nuevamente, este coeficiente, pues, depende de la característica del material por el que esté conformado el objeto que estamos analizando. Aquí debemos tener en cuenta elementos bien interesantes. Primero, pues, que el calor es la energía transferida entre dos cuerpos debido a sus diferencias en temperatura y, pues, la cantidad de medida que asocia esa transferencia o esa energía es la unidad de medida de las calorías que se representa con las letras CAL. Importante tener en cuenta que como este calor es una energía, pues, entonces, una caloría está asociada con 4.183 julios. Recordemos que el julio es la unidad de fuerza asociada en el Sistema Internacional de Medidas. Si nosotros queremos ver y analizar por qué se puede transferir esta energía, debemos recordar algo que se llama los mecanismos de transferencia. Entonces, particularmente, aquí en esta representación podemos ver esos mecanismos a qué se pueden llevar a cabo o por qué se pueden llevar a cabo. Entonces, tenemos primero el mecanismo de transferencia asociado a la conducción. Aquí, básicamente, vemos a una barrita que estuvo en contacto térmico con una fuente de calor. Y entonces, lo que pasó es que, miren, miramos la flechita y el color de la flecha, es que esta barra aumentó su temperatura y empezó a incrementar esa temperatura desde el punto de contacto con esa fuente de calor. Y entonces, a ese fenómeno, lo que le pasó es que ese incremento de temperatura se distribuyó a lo largo de toda esa barrita. Y eso es lo que conocemos nosotros como la transferencia de calor por conducción. Aquí, por ejemplo, estamos viendo otro caso. Pues tenemos un mechero. Imagínense, monos, que aquí estamos sometiendo una barra a una fuente de calor externo. Y entonces, lo que está pasando con esa barra es que el color rojo nos está diciendo que está aumentando la temperatura. Fíjense que el área que está más cerca a esta fuente de calor pues tiene un color rojo y en la que está más alejada, un color azulito. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esa variación de temperatura o ese incremento de temperatura se va a realizar de forma gradual. Otro mecanismo de transferencia de calor está asociado a la convección. Entonces, importante tener en cuenta este fenómeno está relacionado con los fluidos particularmente con los líquidos y los gases. Aquí que podemos ver que tenemos un fluido en este caso agua que está recibiendo calor. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo en una estufa y entonces, pues esta transferencia de energía que se está llevando a cabo por ese contacto está haciendo que se empiece a mover o que se empiecen a mover estas partículas que están constituyendo a este líquido y entonces esas partículas se van a ir distribuyendo a lo largo de todo el líquido que estamos analizando y entonces se va a ir transmitiendo ese calor a lo largo, pues, de todo el líquido que está contenido en esta olla. Aquí particularmente vemos que eso pasa, por ejemplo, cuando, pues, ponemos a hervir agua en una olla, ¿no? Ese es el famoso fenómeno de convección. Otro mecanismo de transferencia de calor es el asociado a la radiación. Fíjense que es importante tener en cuenta que este mecanismo no depende del contacto directo, pues, entre dos cuerpos. Aquí la fuente de calor transmite energía a través de ondas electromagnéticas y, por ejemplo, ese es el caso que vemos particularmente en, pues, en los ambientes, en los ambientes naturales, ¿no? Vemos que el sol está siendo nuestra fuente de calor y que eso está emitiendo ondas electromagnéticas, pues, hacia todos los objetos o hacia todo su entorno. Ese fenómeno es el que conocemos como radiación. Una vez, pues, definido el concepto de calor, es importante que tengamos en cuenta unas condiciones particulares asociadas a la capacidad calórica y al calor específico. Importante notar que la capacidad calórica se representa por una letra C mayúscula y que nos está diciendo es la cantidad de calor que gana o que pierde un cuerpo por cada grado de variación en su temperatura. Entonces, esta es la letra asociada a esa variable y estas son las unidades de medida respectivas. Esta unidad es de julio sobre grado centígrado. Recordemos que julio es la unidad de medida de una energía y aquí la otra opción posible es la asociada a calorías sobre grado centígrado. En ese orden de ideas debemos recordar que esa capacidad calórica depende de cada material y se relaciona, pues, con la variación de la temperatura y la energía necesaria para llevar a cabo esa variación. Esta expresión matemática o esta igualdad nos está diciendo lo que acabamos de afirmar. El otro elemento importante es el calor específico. Notemos entonces que la capacidad calorífica está representada por la letra C mayúscula y el calor específico por la letra C minúscula. Ese calor específico entonces nos está diciendo o nos está permitiendo cuantificar la cantidad de calor que hay que suministrarle a una masa de un material para que haya aumento en su temperatura. Esta es la expresión matemática que está asociando al calor específico. El concepto asociado al calor pues que debemos tener en cuenta es el famoso calor latente. Fíjense que el calor latente está asociado con esta letra L mayúscula y lo que nos está representando es la energía que se está viendo o analizando en forma de calor que va a ser necesaria para que una sustancia cuya masa C-AM cambie de fase. Importante tener en cuenta aquí nuevamente pues las unidades de medidas representativas. La primera es julio sobre kilogramos y la segunda calorías sobre gramos. Aquí podemos notar y recordar que esas dos unidades de medidas están en función del sistema internacional y el sistema inglés de medidas que utilizamos. Importante recordar aquí que como estamos viendo un cambio de fase pues entonces esos famosos cambios de fase están asociados y particularizados a dos a dos representaciones. La primera cuando estamos viendo un cambio de fase de líquido perdón de sólido a líquido que se llama calor de fusión y su representación está asociado con L su F y la segunda cuando estamos viendo un cambio de fase de líquido a gaseoso que se llama calor de vaporización y su sus letras o su variable representativa es L sub B entonces sub B porque es de vaporización y sub F porque es de fusión. De acuerdo pues a cada sustancia ese calor latente ya está caracterizado y pues es importante identificar primero muchachos que cuando un ejercicio nos asocia este tipo de constantes asociadas a unas sustancias pues generalmente el ejercicio nos da el valor lo único que nosotros debemos recordar es a qué se están asociando cada una de estas variables de interés. Creo que los elementos que hemos descrito hasta el momento asociados a los saberes conceptuales para abordar estos ejes temáticos que estamos describiendo nos permiten desarrollar pues unos ejercicios de tipología IFES aquí tenemos el primero nos dice que hay un turista que ese turista es portugués que está de visita en Colombia y que llama su seguro de viaje afirmando que tiene fiebre porque la temperatura registrada por el termómetro es de 102 grados Fahrenheit dice que el médico que lo atendió por teléfono le dice que cuando se afirma que una persona tiene fiebre es porque su temperatura es mayor a 37 grados centígrados de acuerdo con la información suministrada se puede afirmar que el turista portugués y aquí nos está dando opciones de respuesta entonces vamos a ver cómo abordar este ejercicio como primera medida debemos recordar que de acuerdo pues al enunciado de este ejercicio y a la pregunta lo primero y lo más importante identificar es que aquí estamos teniendo unos valores de temperatura que están expresados en función de dos unidades de medida diferentes fíjense que el termómetro que está utilizando el turista portugués está dando el valor de temperatura expresado en grados Fahrenheit y el médico que está atendiendo por teléfono a este turista le está dando un valor de temperatura que dictamina si tiene fiebre o no en grados centígrados entonces lo primero y lo más importante es que como las preguntas o las opciones de respuesta que nos están dando van a ser en función de la clasificación que dictaminó el médico pues lo primero que vamos a hacer es convertir esos grados Fahrenheit a grados centígrados aquí debemos recordar que hay una expresión matemática que nos permite hacer ese cálculo entonces si tenemos grados centígrados y queremos calcular grados Fahrenheit pues lo que deberíamos de hacer sería que a los grados centígrados lo multiplicamos por 9 quintos y le sumamos el 32 pero en realidad pues como en este caso nuestro valor conocido es grados Fahrenheit pues entonces de esta expresión que está aquí tenemos que realizar un despeje para poder calcular ese valor en función a los grados centígrados en ese orden de ideas pues vamos a dejar solo de un lado nuestra variable de interés que es grados centígrados y entonces todo lo que no pues esté relacionado con esa variable va a pasar al otro lado de la igualdad es por eso que lo primero que hacemos es que este valor de 32 que está sumando lo pasamos al otro lado a restar fíjense que está aquí y aquí entonces este 9 quintos que está acompañando a la unidad de medida de grados centígrados cambia al otro lado de la igualdad y por eso se invierte que a función de 5 novenos finalmente entonces ya tenemos a una expresión que nos permite conocer el valor en grados centígrados en función de un valor de entrada de grados fahrenheit y entonces aquí lo que estamos haciendo es reemplazar donde está grados fahrenheit y estamos poniendo a 102 y si hacemos ya esta operación más o menos que significa estas dos iguales como curveados nos están diciendo que la temperatura equivalente entre 102 grados fahrenheit y grados centígrados es 39 aquí entonces ya podemos empezar a analizar qué es lo que está pasando o cuál es la pauta que está dictaminando el médico pues para que el turista sepa si tiene o no esto fiebre acordemos entonces que este análisis particular nos permitió encontrar la equivalencia y esa equivalencia nos dijo que la temperatura asociada al termómetro que utilizó el turista portugués es 39 grados centígrados entonces vamos a ver las opciones de respuesta que nos daban fíjense que la pregunta decía que de acuerdo con la información suministrada se puede afirmar que el turista portugués y tenían las opciones la primera nos decía que tiene fiebre porque el termómetro registra 38 grados centígrados pues de acuerdo a la conversión que nosotros vimos esta opción es falsa porque no nos dio 38 grados centígrados en la opción B decía que el turista no tiene fiebre porque el termómetro marcó 35 grados centígrados esta también es falsa porque pues el valor que nos dio fue otro bastante diferente la opción C que nos ofrecen dice que el turista si tiene fiebre porque el termómetro registra 39 grados centígrados definitivamente pues esa es la opción válida y la opción D dice que no tiene fiebre porque el termómetro pues dijo o marcó fue 32 grados centígrados entonces esta respuesta también es negativa y como podemos ver después de un análisis que pues puede ser que nos tarde un minuto realizando podemos encontrar de manera acertada la opción de respuesta válida para esta pregunta vamos con un siguiente ejercicio nos dicen que se calientan 15 gramos de agua y ese las temperaturas van desde 8 grados centígrados hasta 18 grados centígrados si el calor específico del agua es este valor y dice que ya no lo están dando el calor cedido al agua en el proceso eso es y nos están dando opciones de respuesta vamos a analizar qué pasa con este ejercicio que nos están proponiendo identificando nuevamente la pregunta que nos están haciendo recordemos que para cuantificar el calor cedido al agua en este proceso pues la expresión que nos permite cuantificar esto que nos están preguntando es esta en esta expresión nos están diciendo que una variación de temperatura aplicada a un cuerpo de masa M está asociada con el calor cedido y aquí estamos asociando a una variable que particulariza el caso para la sustancia específicamente el agua ¿no? entonces fíjense que el enunciado también nos está diciendo cuál es la temperatura inicial y la final y aquí pues lo más importante que debemos tener en cuenta es las unidades de medida muchachos porque a veces esto se nos olvida por ejemplo imaginemos que la masa no le están dando en gramos pero miren que el calor específico está en función de kilogramos entonces ya sabemos que automáticamente para poder realizar esta operación pues debemos utilizar una única unidad de medida representativa para la masa en este caso el kilogramos y por eso este valor de 100 gramos lo vamos a convertir a kilogramos entonces aquí esta masa de 100 gramos es equivalente a 0.1 kilogramos la temperatura final es 18 grados centígrados la inicial es 8 grados centígrados y este es el valor de el calor específico del agua aquí ya identificamos a todas las incógnitas que teníamos lo único que vamos a hacer es reemplazar y encontrar el valor numérico ese valor numérico entonces nos dio 4186 julios que sería el calor cedido al agua en este proceso que se está llevando a cabo vamos a ver entonces este resultado cómo se asocia con las opciones de respuesta que nos presenta el ejercicio fijémonos entonces que ese calor nos había dado 4186 julios aquí nos están pues presentando diferentes opciones de respuesta donde la más importante de notar chicos aquí es que fíjense que uno a veces por acelerarse en el proceso solamente ve la cantidad y no ve la unidad la unidad de medida representativa entonces fíjense que estos dos valores numéricos son equivalentes al resultado que estamos teniendo pero fíjense que en una unidad de medida está hablando de julios y aquí está hablando de kilojulios entonces es muy importante que lo veamos y en ese orden de ideas pues la opción correcta es la C vamos a analizar ahora este ejercicio en este ejercicio nos dicen que la gráfica que se presenta a continuación describe la variación de temperatura para dos cuerpos A y B que tienen la misma cantidad de masa si se lleva a cabo un análisis en función al calor puede analizarse que y entonces aquí nos están dando pues las opciones para de respuesta y lo que debemos hacer es analizar esta gráfica para ver pues cuál opción de respuesta se asemeja a las condiciones particulares del ejercicio como primera medida es importante tener en cuenta que la función que describe al calor que relaciona los cambios de temperatura y la masa de los cuerpos es esta que estoy marcando aquí fíjense que si nosotros vemos esta función automáticamente identificamos las proporcionalidades y podremos ver que esta expresión pues da como resultado a una gráfica que nos está indicando pues líneas rectas para dos cuerpos y lo más importante que notamos aquí es que esas líneas rectas pues tienen una pendiente diferente importante notar pues que en estos dos casos particulares por las condiciones gráficas la pendiente es mayor que cero y que entonces aquí podríamos identificar como la pendiente está asociada con la tangente del ángulo podríamos identificar el grado de inclinación de la recta respecto a este eje x que está asociado a la temperatura pues de esos dos objetos o de esos dos cuerpos que estamos analizando en ese orden de ideas pues si sabemos que esta es una línea recta automáticamente podríamos identificar que la pendiente de esa línea recta es lo que está marcado con moradito que es mc y entonces pues como ya estamos identificando la posición del cuadrante y todos estos elementos que hemos visto en matemáticas pues podríamos ver entonces que si ese ángulo de inclinación es positivo pues eso inherentemente nos está indicando una pendiente que también va a ser positiva como de acuerdo al enunciado pues los cuerpos tienen la misma masa o la misma cantidad de masa entonces pues lo que estamos indicando es que la variación de la pendiente va a ir en función pues de este valor de c que es el calor específico de las sustancias que estamos analizando entonces prácticamente ese valor de c sería el que está produciendo pues esto que tengamos dos líneas rectas con diferente inclinación para los cuerpos a y b teniendo en cuenta pues lo antes mencionado vamos a ver qué pasa con las opciones de respuesta fíjense que en la opción a nos están diciendo que el calor específico del cuerpo b es menor que el del cuerpo a si aquí vemos fíjense que la inclinación de la de la recta social cuerpo b es mucho menor que la del cuerpo a eso inherentemente nos está hablando de la característica particular pues de este cuerpo b y esa característica particular pues ya habíamos identificado que es esta famosa c minúscula en ese orden de ideas pues fíjense que aquí la única opción de respuesta válida es la a porque en la b nos están diciendo que el calor específico del cuerpo b es mayor que el del cuerpo a y eso es mentira es porque la inclinación para el cuerpo a es mucho mayor que la del cuerpo b entonces esta opción por eso no es válida la siguiente opción dice que el cuerpo a recibe más cantidad de calor que el cuerpo b pues fíjense que el enunciado en ningún momento nos está haciendo esa esa salvedad entonces como que no está asociado con el enunciado esta opción de respuesta y aquí fíjense que la opción de nos dice que los cuerpos a y representan a la misma sustancia pues yo creo que es evidente para todos que esta respuesta no es válida porque si representaran a la misma sustancia pues entonces no deberíamos de ver a dos líneas rectas sino a o sea a dos líneas rectas con diferente pendiente sino a dos líneas rectas superpuestas que nos permitirían ver solamente como que una línea recta que estaría asociada a los cuerpos a y este ejercicio nos dice que los rieles del metro de una ciudad son de acero y que tienen una longitud aproximada de 550 metros cuando la temperatura es de 18 grados centígrados si en verano la temperatura es de 30 grados centígrados nos dice que la longitud del riel se aumentará y nos están preguntando en qué proporción se va a aumentar automáticamente aquí ya podemos asociar que nos están hablando de aumentos longitudinales entonces estamos hablando pues de las dilataciones lineales que hace un momento revisamos estamos hablando de las dilataciones lineales o longitudinales pues esta es la expresión que nos permite llevar a cabo ese cálculo donde fíjense que aquí traemos de nueva colación esta tablita que nos está asociando los coeficientes de expansión lineal para cada material aquí particularmente como nos están diciendo que los rieles están fabricados de acero pues entonces podemos obtener su valor de coeficiente y otro elemento importante que debemos identificar cuál era la longitud inicial de esos rieles y aquí el enunciado nos está diciendo que la longitud inicial son 550 metros entonces por eso estos 550 metros lo ponemos donde está la variable L1 y para calcular la variación de temperatura pues a la temperatura final que es de 30 grados le debemos restar la temperatura inicial que es 18 esto nos dice automáticamente es que el incremento de esa de esa longitud fue de 7.26 centímetros con el valor de 7.26 centímetros pues que es el delta de L que nos están pidiendo calcular ya podemos identificar de las opciones de respuesta que nos dan y vemos que la opción válida es la B vamos a ver este ejercicio dice que un docente le pide a sus estudiantes llevar acá un experimento para determinar el coeficiente de expansión lineal de cuatro varillas construidas de cuatro metales diferentes para eso le suministró cuatro varillas de 12 centímetros de longitud y les pidió que haciendo uso de un mechero de alcohol calentar calentar esas varillas desde cero hasta 30 grados centígrados entonces aquí nos dicen que esta tabla representa los resultados obtenidos pues por esa experiencia que realizaron los estudiantes aquí nos están diciendo que de acuerdo a los resultados del experimento cuál es la conclusión que se puede hacer acerca de las varillas que se están expandiendo entonces aquí vamos a ver qué es lo que pasa pues para este caso particular si llevamos a cabo esto el recorderis de lo que nos presentó la tabla de los experimentos y traemos a colación nuevamente la expresión que nos permite calcular esa esa variación longitudinal entonces recordemos que aquí lo que nos están diciendo es qué está pasando pues con esas varillas entonces recordemos aquí básicamente que como no sabemos de qué material están contenidas porque en ningún momento el enunciado lo dice entonces en esta expresión como que nuestra incógnita es este este alfa que está asociado al coeficiente de expansión estas son entonces las opciones que nos están dando fíjense que nosotros conocemos a la longitud inicial que es 12 centímetros que es equivalente a 0.12 metros y las variaciones de temperatura van desde la variación más pequeña o sea la temperatura más chica que es 0 grados centígrados a la mayor que es 30 grados centígrados y esto nos permitiría ver que esa variación de la longitud está siendo 3.6 metros por el valor de el coeficiente pues que nosotros no conocemos hasta el momento fijémonos aquí entonces que en esta tablita estamos teniendo los coeficientes de expansión asociados a los materiales de cada una de las varillas y aquí lo más importante de identificar es que para poder calcular esa elongación nos queda en función de ese coeficiente y de un valor constante que es 3.6 metros entonces podemos establecer que esta relación es directamente proporcional por tanto necesitamos que el coeficiente sea más grande para poder identificar a la varilla que más se expande si relacionáramos al coeficiente más pequeño que en este caso es el de la varilla 3 pues entonces estaríamos midiendo es la mínima expansión posible en ese orden de ideas entonces de estos de estas opciones que nos presentan de las varillas podemos ver que el coeficiente más grande que nos va a permitir ver la mayor expansión está asociado a la varilla 4 y por eso pues la opción de respuesta válida entre estas 4 que se están presentando es la opción A aquí tenemos otro ejercicio en él nos dicen que los renos tienen una temperatura corporal de 38 grados centígrados sin embargo el morro de estos renos baja a 20 grados centígrados y sus patas al estar en contacto con la nieve pueden llegar a 9 grados centígrados o sea aquí estamos viendo a un reno que tiene la capacidad en diferentes ubicaciones de su cuerpo de manejar por ejemplo aquí 3 temperaturas diferentes dice que cuando las patas están en contacto con la nieve la sangre que circula por las venas de sus extremidades se enfría y cuando regresa a su cuerpo se lleva a cabo un intercambio de calor con la sangre caliente que circula por su cuerpo entonces nos están diciendo que el intercambio de calor que tienen los renos está representando una ventaja y nos están pidiendo que encontremos por qué es una ventaja pues este este tipo de de intercambio de calor que establece este animalito para poder sobrevivir importante que notemos como un tip general que el calor es la energía transferida entre dos cuerpos debido a la diferencia en sus temperaturas entonces importante notar que el cuerpo está a 38 grados centígrados y que sus patitas están a 9 grados centígrados cuando está en contacto con la nieve eso que está el enunciado nos está diciendo entonces que se está llevando a cabo un intercambio de calor y entonces lo que pasa es que esas patitas pues se están calentando por tanto está habiendo un aumento en la energía interna pues de este animalito y analizamos ahora pues cuáles son las opciones de respuesta para contextualizar en la opción A nos están diciendo que el intercambio de calor que tienen los renos representa una ventaja porque aumenta la oxigenación de la sangre que pasa por sus penas yo creo que es evidente para nosotros que esta opción es falsa porque en ningún momento están hablando de cómo afecta el intercambio de calor pues con la hemoglobina y fíjense que este ejercicio es muy bonito porque estamos haciendo una fusión de saberes que estamos analizando en otras áreas del conocimiento en ese orden de ideas pues como en ningún momento se está hablando de qué está pasando con la hemoglobina cuando se lleva a cabo un intercambio de calor porque esa hemoglobina es la proteína que permite transportar oxígeno pues esta opción de respuesta es falsa como que este este enunciado o esta opción de respuesta para nada está acorde con el enunciado la opción B nos está diciendo que el intercambio de calor que tienen los renos representa una ventaja porque disminuye su producción de energía metabólica fíjense que este es otro concepto que en ningún momento se está tocando en el enunciado por tanto esta opción de respuesta es falsa y es falsa es porque para mantener la temperatura corporal pues si nosotros asociamos y en realidad tenemos en cuenta cuál es el concepto de energía metabólica en realidad para mantener las temperaturas corporales los animales lo que hacen es aumentar su producción de energía metabólica y en ningún momento disminuirla entonces por ninguno de los lados pues esta opción de respuesta es verdadera la opción C nos está diciendo que el intercambio de calor que tienen los renos representa una ventaja porque igual a la temperatura de sus patas y su morro pues fíjense que esto es bien interesante analizarlo y es que pues si ustedes y yo tenemos en cuenta esta opción de respuesta es falsa porque en ningún momento el enunciado está relacionando los intercambios calóricos entre las patas y el morro de los renos fíjense que en realidad el enunciado empieza diciendo cuál es la temperatura corporal en general y luego hace particularizaciones para el morro y las patas entonces está utilizando como que el sistema intermedio es el corporal por acá está el del morro del animalito y por acá está el de las patas entonces para analizar este sistema tendríamos que tener en cuenta el morro y el cuerpo y el cuerpo y las patas y no como que brincarlos de los en los sistemas pues que no consideran el mayor incremento de temperatura o el mayor valor de temperatura que está asociada a la parte corporal entonces esta opción de respuesta también es falsa analizamos ahora la opción C fíjense que nos dice que el intercambio de calor que tienen los relos representa una ventaja porque reduce la pérdida de calor a través de sus extremidades esta opción fíjense que es la única verdadera o la única valida porque el intercambio de calor se está llevando a cabo pues en realidad para que los animales puedan subsistir a los altos cambios de temperatura entonces ese intercambio en realidad lo que está queriendo es favorecer a el animalito y en ese favorecimiento pues lo que quiere hacer es reducir las pérdidas de calor para así mantener pues las condiciones de vida de este terreno entonces la única opción válida por supuesto es la opción D y bueno muchachos hasta el momento fíjense que abordamos tres ejes temáticos bastante interesantes en el área de termodinámica por supuesto tendrán unas sesiones asociadas a otros ejes temáticos que nos permitirán pues hacer una cobertura general de los saberes evaluados en esta en esta componente particular para mí fue un gusto estar con ustedes espero que podamos tener otra oportunidad para seguir pues con estas sesiones de acompañamiento que tengan un excelente resto de día buenas hoy vamos a ver unos ejercicios de física específicamente en el área de termodinámica vamos a tratar dos temas procesos termodinámicos y la primera ley de la termodinámica mi nombre es Juan Carlos Guerrero Ordóñez y pues voy a estar aquí ayudándolos en este proceso vamos a comenzar resolviendo estos ejercicios vamos a comenzar con este lo primero que yo les recomiendo a todos ustedes es que miremos muy bien en el enunciado subrayemos las palabras claves y miremos y analicémoslo bien si es posible leerlo una o dos veces vamos a ver se coloca sobre la pared movible un bloque de masa M que comprime el gas muy lentamente ¿sí? entonces yo creo que aquí la palabra clave es comprimir ¿sí? entonces ¿qué es lo que nos dice? el enunciado nos dice miren que el enunciado ya nos está prácticamente nos dice todo nos dice se coloca sobre la pared movible o sea miramos que esta pared de aquí es movible ¿cierto? se coloca esa masa M que tiene un peso ¿sí? tiene un peso y lo que hace entonces es que toda esta pared se deslice hacia abajo ¿no? entonces si miramos en un tiempo 2 ¿sí? o sea si pasamos que ya pasa un tiempito determinado y volvemos a ver este recipiente pues nosotros vamos a tener algo así ¿cierto? vamos a tener este es nuestro recipiente perdonarán por el dibujo vamos a tener ya exagerándolo un poquito puede ser vamos a tener que nuestra nuestra pared movible está aquí y aquí está nuestro cuerpo M de masa M ¿cierto? entonces nosotros lo primero que se mira aquí es que ese volumen que antes estaba ocupando todo nuestro gas ¿sí? en este volumen que estoy pintando de azul pues ustedes miren que acá se ha reducido ¿no? eso debido a que se comprimió ese gas ¿sí? debido a esas fuerzas M este entonces va a ser nuestro estado 1 y este va a ser nuestro estado 2 este va a ser nuestro estado inicial y este va a ser nuestro estado final ¿sí? entonces lo primero que miramos entonces la primera clave de este ejercicio es que B1 es mayor que B2 ¿cierto? B1 es mayor que B2 ¿y qué más podemos decir? pues si nosotros analizamos bien nosotros miramos que ese gas que está aquí que se está comprimiendo pues imaginémonos un recipiente donde estamos moviendo la tapa ¿sí? como en este caso aquí nosotros la presión está el gas está generando una presión a estas paredes ¿sí? que las voy a pintar aquí de color amarillo ¿sí? que le está generando unas presiones unas presiones a todas esas paredes pero si miramos en el estado 2 ¿sí? esas presiones que las voy a pintar de rojo pues son mayores ¿no? porque el gas está comprimido ¿no? está apachurrado en un volumen menor estas presiones estas fuercitas que estoy dibujando que sería la presión ¿sí? que está ejerciendo el gas a las paredes las de acá que las pintaba en amarillo ahora las estoy pintando en rojo pues nos damos cuenta de que la presión en 2 ¿sí? o sea la presión final es mayor que la presión en 1 ¿sí? a causa de eso de ese gas que se comprimió entonces tenemos dos datos interesantes y con esto ya podemos resolver el ejercicio y es que el volumen 1 es mayor que el volumen 2 y caso contrario pasa con la presión la presión 2 ¿sí? es mayor que la presión 1 ¿listo? entonces vamos a analizar los diagramas y vamos a mirar entonces ¿qué diagrama se comporta de acuerdo a esta información que tenemos? ¿sí? ¿qué gráfico se está comportando esta información que tenemos? entonces vamos a ver vamos a ver el caso A acá nos dice aquí voy a dibujar voy a dibujar aquí este va a ser nuestro volumen 1 ¿sí? y este va a ser nuestro volumen 2 aquí va a ser nuestra presión 2 y va a ser nuestra presión 1 ¿cierto? entonces nosotros tenemos en este caso miramos que el volumen 1 ¿sí? o sea el volumen es mayor que 2 está bien ¿sí? está bien y la presión 2 es mayor que la presión 1 ¿sí? este está conforme a la información que tenemos vamos a ver el segundo gráfico en el segundo gráfico la flecha nos indica que parte de acá si estamos en este punto este punto que sería nuestro inicial según el gráfico dice que diría que la presión 1 es mayor que la presión 2 cosa que no es no es verdad pues podemos decir que este gráfico B ya no es ¿sí? porque en el gráfico está indicando que la presión 2 que va en este punto ¿sí? nos está diciendo que es mayor que la presión 1 ¿sí? el caso contrario a lo que pasaba acá miren que acá está el punto 1 porque aquí nos muestra la flecha que va de 1 a 2 y aquí va de 1 a 2 mientras que acá va de 1 a 2 en sentido contrario entonces este ya sabemos la podemos descartar la B sabemos que no es vamos a analizar la C nos dice analicemos este primer punto aquí 1 y el punto 2 en el punto 1 nos dice que la presión 1 es mayor que la presión 2 lo mismo que en el caso de acá y eso va en contra de lo que nosotros obtuvimos ¿no? en nuestro análisis entonces vamos a ver también está descartada la opción C y vamos a ver la opción D la opción D nos dice que aquí va de 1 a 2 ¿sí? es importante la flecha miren que en este caso es muy importante observar esa flecha y bueno y aquí miramos que en 1 nos dice que la presión en 1 es menor que la presión en 2 ¿sí? aquí estaría la presión en 1 aquí está la presión en 2 aquí está el volumen en 2 y aquí está el volumen en 1 entonces nos dice que la presión en 1 es menor que la presión 2 ¿sí? eso está bien y que el volumen 1 es mayor que el volumen 2 entonces tenemos estas dos opciones las cuales las dos nos representan lo que nosotros habíamos encontrado después de nuestro análisis ¿cuál es la diferencia entre las dos? que la una está lineal tiene un comportamiento lineal o sea en línea recta mientras que la de acá lo tiene en una forma cilíndrica ¿cierto? en una forma cóncava entonces ¿cuál es el análisis para saber cuál es la verdadera entre las dos? pues la razón es algo conceptual es de concepto y es que nosotros cuando pasamos cuando tenemos temperatura constante que es en este caso y pasamos de cuando tenemos un caso parecido a este ¿sí? donde comprimimos un gas y aquí por ejemplo está cerrado entonces no hay cambio de temperatura el comportamiento siempre es en este sentido siempre es de esta forma nunca se hace lineal o sea nunca se obtiene ese cambio de la presión con el volumen de forma lineal o sea que la respuesta correcta sería la ¿sí? en ¿puede que ocurra esto? sí puede que ocurra en algún caso pero tendría que ser algún caso especial ¿sí? entonces ahí en el problema por ejemplo si este fuera de otra forma no hubiera no hubiera una opción ¿sí? no estuvieran estas dos opciones sino que la opción afuera diferente que ya lo hubiéramos tachado porque no cumple estas características pues la opción sería la B pero en este caso es la A porque las gráficas de presión con volumen siempre se realizan de esta forma no son lineales no son lineales ¿listo? vamos a pasar al siguiente ejercicio bueno este es el ejercicio número 2 entonces dice lo siguiente dice el diagrama de fase de una sustancia X es el siguiente ¿sí? este es el diagrama que representa entonces una sustancia un diagrama de fase que representa una sustancia X y lo que aquí muestra es que tenemos en esta zona tenemos el estado sólido miren que está con la letra S cuando está con la letra L es un estado líquido ¿sí? en esta zona tenemos un estado líquido y en esta zona donde está la letra G tenemos un estado gaseoso entonces el ejercicio nos dice de acuerdo con este diagrama si la sustancia X pasa de las condiciones del punto 1 al punto 2 los cambios que experimenta son o sea miren que cambios está experimentando aquí tenemos una zona gaseosa ¿cierto? en el estado en el punto 1 pasamos se convierte a líquido y después se convierte a sólido ¿cierto? entonces aquí lo importante para mí aprovechando esto es que ustedes sepan cuáles son esos cambios que tiene la materia ¿no? entonces para recordar nosotros sabemos que aquí está el estado gaseoso aquí vamos a poner el estado sólido y aquí vamos a poner el estado líquido ¿sí? los voy a poner de esa forma y nosotros para recordarles a todos pues si nosotros cambiamos ponemos de un si nosotros tenemos un líquido y lo volvemos un gas ¿sí? esto se conoce con el nombre de evaporación ¿cierto? se evapora y tenemos un gas lo podemos convertir en un sólido esto se conoce como sublimación y si tenemos un sólido a un estado líquido ¿sí? esto es cuando se llama fusión ¿sí? por ejemplo cuando hacemos soldadura ocurre esto cuando evaporamos agua pues la evaporación de gas a sólido si es más difícil encontrar casos bueno y en sí también se puede hacer este proceso este ciclo pero en forma contraria ¿no? en forma contraria entonces ¿cómo sería? pasarlo de un líquido a un sólido esto se conoce como solidificación ¿sí? que es lo que hacemos con el hielo cuando lo metemos en un congelador lo solidificamos podemos hacer de sólido a gas que se llama sublemación inversa ¿sí? y podemos pasarlo de un gas a un líquido que esto se conoce como el nombre de condensación condensación para darle de un gas a un líquido entonces teniendo toda esa información y recordando eso pues miremos lo que pasa acá entonces vamos a ver lo que está pasando vamos a analizar otra vez lo que está pasando entonces aquí tenemos un gas y aquí tenemos lo pasamos a un líquido primero ¿cierto? y después lo pasamos a un sólido entonces ¿cómo se se llamaba el proceso que decíamos para pasarlo de gas a líquido de gas a líquido se llama condensación ¿cierto? de gas a líquido se llama condensación entonces de gas a líquido condensación entonces lo primero que tenemos es la condensación y el segundo paso es de líquido a sólido ¿cómo se llama eso? de líquido a sólido se llama solidificación ¿sí? entonces miren que es un ejercicio de muchos conceptos miren ya tenemos la respuesta aquí la C es condensación y solidificación pues la respuesta es la C ¿sí? pero aquí lo importante es que ustedes no se olviden de este de este de estos cambios de la materia ¿no? saber que de gas a sólido se llama sublimación ya saben los que si nos acordaban ya lo vuelven a recordar de sólido a líquido se llama fusión de líquido a gas de vaporización y que también se puede hacer de sentido contrario como están las flechitas verdes entonces de gas a líquido condensación de líquido a sólido solidificación y de sólido a gas a sublimación inversa ¿listo muchachos? entonces la respuesta es la C y vamos a pasar al siguiente ejercicio bueno este es el ejercicio número 3 el ejercicio dice lo siguiente a un recipiente con hielo inicialmente a una temperatura de menos 30 grados centígrados se le empieza a suministrar calor por medio de una estufa hasta que alcanza una temperatura de 130 grados centígrados la relación entre la cantidad de calor y la temperatura para el hielo se muestra de manera conditiva en la siguiente gráfica entonces ahí muestran que pasa con ese con ese hielo para mientras pasa de menos 30 grados centígrados a 130 grados centígrados y nos dice la pregunta de acuerdo con la gráfica ¿en qué zona se puede tener agua líquida y vapor de agua simultáneamente? ¿si? entonces miren que esto hay que resaltarlo aquí hay cosas que hay que resaltar hay cosas que hay que tener muy claras y yo lo que les digo el primer consejo es que lo que resalten por ejemplo aquí estamos hablando de hielos aquí estamos hablando de agua que está inicialmente a una temperatura de 30 grados centígrados miren que el calor lo llaman con una letra Q la temperatura llega a una temperatura final de 130 grados centígrados ¿si? y aquí pues vamos a analizar este diagrama nos dice que analicemos este diagrama y que miremos en qué zona ¿si? aquí miren que hay una zona 1, zona 2, zona 3 zona 4 y zona 5 y nos dicen en qué zona de esas la 2, la 3 o la 4 o la 5 en qué zona de esas se encuentra agua líquida y vapor de agua simultáneamente entonces ustedes se preguntarán y dirán pero bueno ¿cómo se hace eso? entonces vamos a analizar primero otro de mis consejos es que hagamos el dibujo ¿si? de lo que estamos pasando aquí yo creo que eso nos ayuda a dar como una idea de qué es lo que nos están diciendo entonces yo voy aquí a dibujar nos dice que al comienzo que tengo una que tengo un recipiente yo voy a aquí dibujar una ollita ¿si? de este color yo tengo aquí mi olla y nos dice que esa olla está con hielo ¿no? entonces yo voy a dibujar aquí unos cubitos de hielo digamos que quedaron uniformes ahí quedaron quedaron mis hielos ¿si? y entonces nos dice que en el primer tiempo esa temperatura es menos 30 grados centígrados pero nos dice que después yo le empecé a poner aquí en una estufa y ¡pum! le puse una llamita y le empecé a meter calor ¿no? que representaba con la letra Q ¿cierto? y nos dice que finalmente en un estado 2 la temperatura llega a 130 grados centígrados ¿cierto? entonces vamos a analizar qué pasa en este gráfico nos dice que toda la información de ese cambio del 1 al 2 está en este gráfico y nos dice que le pongamos mucha atención al 2 al 3 al 4 y al 5 a estas últimas porque en una de esas está va a haber agua líquida y vapor de agua porque miren hay cosas que hay que saber que sabemos desde el comienzo como estamos hablando de agua ¿cierto? como estamos hablando de hielo sabemos que la temperatura donde el agua se comienza a evaporar ¿si? de evaporación del agua es de 100 grados centígrados eso uno lo sabe como por cultura general digamos y si no lo saben pues ya lo ya lo tienen presente entonces ya saben que esto siempre que les digan hablen de agua se saben que a 100 grados centígrados y a la presión atmosférica el agua se comienza a evaporar y eso uno lo hace cuando uno hierve el agua para poderse la tomar uno lo hace constant a diario en la estufa bueno entonces vamos a analizar aquí en la etapa 1 ¿qué es lo que pasa en la etapa 1? entonces tenemos menos 30 grados centígrados que tenemos hielo aquí no tenemos hielo o sea estamos en un estado sólido y le aumentamos el calor le aumentamos el calor le aumentamos el calor y llegamos hasta un calor que no sabemos pero tenemos temperatura 0 grados llegamos a 0 grados cuando llegamos a 0 grados ¿qué pasa? ustedes miran que aquí hay un aunque le sigamos aumentando calor ¿sí? porque el calor siempre le estamos aumentando o sea la estufa en ningún momento se apaga siempre va a estar prendida ¿sí? el calor siempre aumentando miren que el calor está en el eje Y y miren que siempre está aumentando pero en el eje X y miren que siempre está aumentando y en el eje Y está la temperatura y la temperatura es la que en este punto no está aumentando en el punto 2 en el punto 2 no está aumentando la temperatura pero el calor sí y entonces uno se pregunta ¿qué es lo que pasa ahí? pues en esta zona en la zona 2 es que está cambiando de hielo ¿sí? que tenemos en este punto todavía en este puntico hay hielo pero en este puntico ya empieza a haber líquido ¿sí? ya empieza a haber agua líquida entonces aquí le voy a poner con la letra L entonces si ustedes miran el 2 no es porque nos dice agua líquida y vapor de agua ¿no? y aquí en el 2 ¿qué hay? hay hielo y líquido o sea aquí en el 2 aquí tenemos hielo ¿sí? y un poco de líquido o sea de agua ¿listo? entonces vamos a pasar a la zona 3 en la zona 3 mira donde estamos aumentando el calor pero en este caso sí está aumentando la temperatura ¿sí? en ese espacio lo que está pasando es que tenemos líquido ¿sí? llegamos con líquido hasta este punto de acá arriba aquí llegamos con líquido pero también miramos que pasa lo mismo que acá abajo ¿no? que llegamos a 100 grados centígrados que es la temperatura de vaporización del agua ¿sí? que ya lo habíamos dicho aquí que esas son como cosas que hay que saber entonces digamos que a 100 grados centígrados miren que hay un que ya no aumenta la temperatura pero el calor si sigue la estufa sigue prendida el calor sigue aumentando entonces ¿a qué se debe eso? y es que nosotros en este punto de acá ya encontramos el vapor aquí ya encontramos vapor de agua entonces en esta zona encontramos líquido más vapor ¿ya? y acá del 5 para adelante ahí ya vapor solamente hay vapor entonces ¿cuál es la pregunta que nos dicen? nos dicen agua líquida y vapor de agua entonces la respuesta donde encontramos agua líquida y vapor de agua es en el punto 4 que estamos es donde se empieza cuando tenemos la temperatura de evaporación donde el líquido se empieza a convertir en vapor ¿sí? entonces aquí la temperatura no aumenta aunque el calor sigue aumentando o sea la estufa está prendida pero la temperatura no aumenta porque aquí la energía está gastando en convertir ese líquido en vapor ¿listo? entonces la respuesta es la C la 4 en la B solo hay líquido aquí solo hay líquido y en la 5 solo hay vapor entonces aquí hay vapor y agua ¿listo? y la respuesta es la C pasemos al siguiente ejercicio en el siguiente ejercicio nos dice nos dice la primera ley de la termodinámica relaciona las cantidades físicas de energía interna delta D calor Q y trabajo W mediante la ecuación tú nos dan la ecuación donde P y B son presión y volumen respectivamente entonces pues nos dice a un recipiente cerrado que contiene un gas ideal se le suministra calor por medio de un mechero si todo el calor se convierte en energía térmica del gas se sabe que este y nos dan unas unas respuestas lo primero que hay que recordar aquí en este punto es que estamos hablando de la primera ley de la termodinámica ¿si? y que es lo que da de la primera ley aquí nos dicen miren aquí nos están dando la información nos dicen que que relaciona las cantidades de energía interna esa energía que contiene cualquier sustancia con calor y con trabajo el trabajo aquí nos dan la ecuación que es presión por un delta de volúmenes ¿si? o sea volumen 2 menos volumen 1 y aquí nos dan la ecuación de la primera ley de la termodinámica nos dicen que el calor es igual a un delta de ¿si? de una energía interna más la presión por ese delta de volúmenes ¿si? y nos dice entonces que que pasa en este ejemplo que nos dan entonces voy a empezar a hacer el dibujito otra vez dice a un recipiente cerrado voy a hacer aquí un recipiente cerrado o sea un recipiente que solo tenga todas mis paredes están aisladas ¿si? cuando te dicen un recipiente cerrado es eso o sea no tiene fugas de calor que contiene contiene un gas ideal recuerden aquí nos están hablando de un gas ideal cuando hablamos de un gas ideal nos están diciendo que si ustedes recuerdan nos dicen que que la presión por el volumen sobre n por el rt es igual a una constante no, esto es lo que es un gas ideal bueno y nos dicen que ese recipiente cerrado que contiene un gas ideal se les administra calor entonces aquí también hay una mecherita aquí prestando calor ¿si? prestando calor por la parte inferior y que todo el calor se convierte en energía térmica del gas se sabe que este entonces vamos a mirar aquí este aquí no aquí hay cosas que más son como para confundir hay que tener claros unos conceptos aquí hay unos ejercicios que es mejor empezar por la solución en este caso dice no realiza trabajo porque es un proceso isotérmico no realiza B no realiza trabajo porque es un proceso isovolumétrico C realiza trabajo porque es un proceso adiabático de realiza trabajo porque es un proceso isovárico o sea es claro de que nosotros vamos a ver si realiza o no realiza trabajo para descartar dos y dos ¿cierto? porque dos dicen no realiza trabajo y otra dice realiza el trabajo pero yo creo que lo más conveniente es que analicemos estas palabras de acá isotérmico isovolumétrico adiabático y isovárico recordando eso isotérmico ustedes siempre que encuentren esta palabra recuerden que la palabra iso o sea esta palabrita iso significa igual ¿si? igual entonces ¿qué nos dice? igual térmico entonces ¿qué quiere decir isotérmico? que la temperatura es constante vamos a este nos dice isovolumétrico entonces aquí igual iso igual volumétrico ¿qué quiere decir? volumen constante este isovárico este esovárico si es diferente pero siempre que miren várico recuerden que es la presión entonces lo que nos dice igual presión nos dice que la presión es constante y adiabático sí es un es un término que se usa mucho en termodinámica y lo que significa adiabático es que no es que tiene temperatura que no tiene ni entradas ni salidas de temperatura entonces que la temperatura es cero ¿listo? entonces vamos a ver vamos a con lo que tenemos vamos a ver que se puede descartar yo descartaría la c la descarto la c porque nos están hablando de un de un de un proceso adiabático y lo que nos están diciendo es que aquí hay una mecha que le entra calor entonces si hay una mecha que le entra calor no es adiabático ¿sí? entonces este yo lo cancelaría la c en la primera nos dicen que es isotérmico que la temperatura es constante hay que ver yo podría decir que no es así porque como le vamos a ir aumentando el calor pues la temperatura va a aumentar del gas ¿no? esa temperatura que está que está aquí va a ir aumentando entonces yo podría decir que la tampoco es la presión pues no todavía no tengo información y volumétrico siempre vamos a tener un volumen constante o sea que la B es probable de que sea y la D todavía no la podemos descartar adicionalmente en este ejercicio nos están dando una ecuación nos dicen que el calor bueno la primera ley de la termodinámica para recordar un poquito la primera ley de la termodinámica nos dice que un cuerpo ¿sí? o un sistema la energía que le está entrando es igual a la energía que sale del sistema ¿sí? entonces lo que nos está diciendo esta expresión es que le entra calor le sale trabajo y que adentro hay una energía interna entonces nos dice si hacemos ese análisis ese balance de energía obtenemos esa ecuación que nos están dando que es el calor es igual ¿sí? si quieren aquí podemos hacer un análisis para llegar a esa ecuación y miremos que es lo que entra calor ¿a qué es igual a lo que sale? ¿sí? el calor menos menos la energía que está saliendo en forma de trabajo es igual a ese cambio de la energía interna y si despejamos esta ecuación tenemos Q energía interna más W que es la ecuación que tenemos acá arriba nosotros si le digamos bien es la ecuación que está aquí es la ecuación que llegamos acá ¿listo? eso entonces vamos a analizar nos dice vamos a analizar esta ecuación recordemos que tenemos la B o la D tenemos que descartar una entonces vamos a ver cuál descartamos cuál es la correcta entonces vamos a ver de dónde más podemos obtener información nos dice aquí hay algo clave que nos estaba diciendo que nos dice el enunciado que nos dice vamos a volver la primera ley de la termónica relaciona las cantidades físicas de energía interna calor trabajo tal mediante la ecuación tal donde B y B son presión y volumen a un recipiente cerrado que contiene un gas ideal se le suministra calor por medio de un mechero aquí está subrayado yo lo puse en negrita pero esto es importante que ustedes que ustedes o sea miren esto esto es lo más importante de este ejercicio porque nos dice si todo el calor se convierte en energía térmica del gas se sabe que este que es lo que nos está diciendo que todo el calor se está convirtiendo en energía térmica si todo el calor se está convirtiendo en energía térmica cuál es la para explicar un poquito la energía térmica es esa energía que está contenido en una sustancia en un gas o en un fluido se da más que todo por el movimiento microscópico de las partículas o sea de los átomos de los electrones esta rotación ellos ellos se mueven de forma de rotación traslación y vibración y eso genera una energía interna esa es la energía interna que nosotros aquí le estamos llamando de y entonces lo que nos dice es que todo el calor todo este calor se transforma en energía interna entonces que nos está diciendo pues que el trabajo es cero porque nos están diciendo que todo se transforma en energía interna es cero entonces que tenemos que Q es igual a delta D entonces ya sabemos que el trabajo es cero entonces miramos las preguntas y decimos no realiza miramos las que faltan no realiza trabajo porque es un proceso isovolumétrico realiza trabajo porque es un proceso isovárico ya sabemos que el trabajo no realiza trabajo porque la respuesta es la B no realiza trabajo porque es un proceso isovolumétrico que quiere decir que el volumen se mantiene constante y como nosotros miramos nos dicen que es un gas que está contenido en un recipiente cerrado pues el volumen siempre va a ser constante o sea que esto está bien y la D entonces sería falsa porque nos dice que realiza trabajo y no realiza trabajo bueno la eficiencia para una máquina térmica se define con new igual a W sobre QA donde W es el trabajo realizado por la máquina y QA es el calor suministrado a la máquina una máquina realiza un trabajo W QA menos que QC donde QC es el calor cedido por la máquina al medio la eficiencia para este producto es menor que 1 porque es importante aquí nosotros recordar lo que es la máquina de Carnot una máquina de Carnot está diseñada de la siguiente manera tenemos un sumidero de calor si o sea tenemos un algo que le está dando calor si aquí están diciendo que le están dando un calor QA cierto donde QA es el calor suministrado a la máquina aquí viene la máquina la vamos a pintar de negrita esta está generando un trabajo cierto un trabajo y también nos dice que está cediendo calor al medio aquí tenemos el medio listo el medio ambiente entonces esa es la máquina de Carnot entonces nos dice que le estamos metiendo esta es la máquina la bolita es la máquina dice que le estamos metiendo un calor QA la máquina está generando trabajo W y también está dando un QC un calor le está dando un cedido por la máquina al medio entonces nos dice vamos a ver estas ecuaciones yo quiero analizar más estas ecuaciones que nos toca la eficiencia de esta máquina y nos dice que W sobre QA ¿cierto? y también nos dice que W es igual a QA que es el suministrado del sumidero a la máquina menos QC que es el que está cediendo o sea este es un balance energético tenemos estas dos ecuaciones que nos le están dando y la pregunta nos dice que la eficiencia para este proceso es menor que 1 porque o sea nos dice que la eficiencia tiene que ser menor a 1 ¿por qué? primero hay que recordar de que una eficiencia nunca va a ser mayor que 1 de ninguna máquina si es un concepto vital porque las máquinas siempre tienen pérdidas siempre tienen pérdidas o sea las máquinas nunca la eficiencia nunca será mayor o igual al 100% la máquina de Carnot que es la que que es la que tenemos en el dibujo se considera una máquina donde la eficiencia es 1 esto es para que una máquina sea 1 quiere decir que todo el calor lo está transformando en trabajo cosa que en la realidad nunca sucede y entonces la pregunta es ¿la eficiencia para este proceso es menor que 1 porque? o sea nos está diciendo ¿es menor que 1? o sea cualquier máquina la eficiencia de cualquier máquina es menor que 1 porque es un proceso natural porque tiene pérdidas ¿sí? pero nos están dando cuatro razones y toca ver cuál de esas cuatro razones es la mayor es la mejor entonces nos dice A el calor cedido es mayor que 0 entonces vamos a ver si el calor cedido o sea QC es mayor que 0 y por eso la eficiencia es 1 ahorita vamos a ver B el calor cedido es mayor que el calor suministrado ¿qué pasa si QC es mayor que QA? si QC es mayor que QA por ejemplo si le damos aquí demolió aquí un valor 1 y aquí demolió 10 ¿sí? W sería igual a menos 9 entonces tenemos un trabajo negativo ¿cierto? y un trabajo pues nunca va a ser negativo o sea no tiene sentido de que nosotros lo estemos dando para que nos gaste energía ¿no? entonces la B yo la descartaría porque está diciendo algo que no tiene lógica ¿sí? porque un trabajo nunca va a ser negativo eh vamos con la C la C dice el trabajo realizado por la máquina es igual al calor suministrado el trabajo realizado por la máquina es igual al calor suministrado o sea que nos están diciendo nos están diciendo que el calor es igual a QA lo que quiere decir que QC es cero ¿no? entonces si nos dicen que QC es cero el trabajo es igual al suministrado ¿sí? o sea que si aquí nos dicen que esto si aquí nos dicen que W es igual a QA si nos vamos a esta ecuación pues la eficiencia es igual a W sobre W por ejemplo y esto es igual a 1 entonces no estamos cumpliendo con lo que nos dice el enunciado que nos dice la eficiencia para este proceso es menor que 1 porque ¿sí? entonces también podemos descartar la C ¿sí? la C también la descartamos porque nos dice que no puede ser menor a 1 la eficiencia si el trabajo realizado por la máquina es igual al color suministrado porque si fuera así la eficiencia sería 1 no sería menor que 1 ¿sí? entonces ya tenemos dos descartes vamos con la D si la D no si la D la descartamos pues sería la A la D dice el trabajo sobre la máquina es igual al calor cedido el trabajo sobre la máquina es igual al calor cedido lo que aquí nos está diciendo es que QA es 0 el trabajo sobre la máquina es igual al calor cedido la que W es igual a QC si tenemos eso estamos diciendo que QA es igual a 0 y pues ustedes saben que cualquier número dividido entre 0 se da un número indeterminado entonces esto no daría no daría menor que 1 ¿cierto? entonces también la descartaría y pues tenemos por descarte que el calor cedido si el calor cedido es mayor que 0 ¿qué pasa si el calor? miremos aquí ¿qué pasa si el calor cedido es mayor que 0? si el calor cedido es mayor que 0 como nos está diciendo aquí la 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 respuesta entonces digamos que aquí le voy a poner números si a QA le voy a poner 1 le voy a poner aquí y aquí le voy a poner 0,5 entonces W es igual a 0,5 y la eficiencia entonces sería igual a 0,5 que es W sobre QA que nosotros le ponemos 1 y esto es igual a 0,25 y esto da que si la eficiencia entonces nos dio menor que 1 entonces se cumple pues la respuesta es la A muchas gracias muchachos que estén muy bien espero que les haya servido y que les haya gustado un saludo más y no